Soy, pero soy también el otro, el muerto, el otro de mi sangre y de mi nombre. Soy un vago señor y soy el hombre que detuvo las lanzas del desierto. Vuelvo a Junín, donde no estuve nunca, a tú Junín, abuelo Borges. ¿Me oyes, sombra o ceniza última, o desoyes en tu sueño de bronce esta voz trunca? ¿Acaso buscas por mis vanos ojos el épico junín de tus soldados, el árbol que plantaste, los cercados y en el confín la tribu y los despojos? Te imagino severo, un poco triste. ¿Quién me dirá cómo eras y quién fuiste?